La Sierra Virrarica se caracteriza por su gran biodiversidad y un ecosistema forestal único en el que podemos encontrar bosques de pino y encino, así como diferentes especies endémicas de plantas y animales. Estos son fundamentales para la conservación del suelo y agua de la región. El aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales ha beneficiado a las comunidades que ahí habitan. Desde hace algunos años, el Ejido Los Amoles, en el municipio de Mesquitic, Jalisco, ubicado en esta región, ha trabajado con programas de manejo forestal y aprovecha los recursos para producir carbón vegetal. Anteriormente, elaboraban el carbón con hornos de tierra. Sin embargo, era una producción complicada y tardada. Con apoyo de la CONAFOR, adquirieron dos orlos metálicos, con los cuales producen carbón de mayor calidad y tienen la ventaja de trabajar durante todo el año, pues al ser movibles, durante la temporada de lluvias pueden trasladarlos a sitios secos donde pueden elaborar el carbón. También obtuvieron dos motosierras y herramienta para facilitar su trabajo y han recibido capacitaciones para comercializar el carbón de encino. Cabe destacar que actualmente el Ejido cuenta con apoyos vigentes de restauración forestal en una superficie de 135 hectáreas en las que realizan obras de conservación de suelos, reforestación, prácticas de biodiversidad, captación de agua de lluvia y mantenimiento. De esta manera, la comunidad se beneficia ambiental, social y económicamente. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México